qué tal amigos de rincones cómo están pues ya nos cayó la lluvia por acá por la plaza de la piedad michoacán híjole se nos nubló y nos empezó a caer la lluvia de hecho ya les había grabado un vídeo pero ahorita empezó más fuerte y dije no déjalo otra vez para que vean cómo llueve por acá que esto es leve la neta la neta es muy leve apenas acaba de empezar a llover hace como 10 minutos estamos en la oficina salí para comer algo y que veo la lluvia si te dije de aquí soy tengo que grabarles un vídeo aquí a nuestros amigos de rincones como no estaba leves y se dejó venir con todo la gente anda corriendo por los portales se anda metiendo el señor de la piedad se anda metiendo por todos lados para cubrirse de la lluvia de hecho traigo sombrillita y toda la cosa miren acá está acá traigo la sombrillita porque si me andaba mojando y por eso me regresé a la oficina agarré la sombrilla y dije vámonos vámonos hacerles un recorrido está rico está fresquecito amigos la neta es que ya hacía falta que nos cayera una lluviecita ya teníamos algunos días que no nos caía bien una lluvia había un caloronón así que ahora sí ahora sí se nos hizo amigos tener una lluviecita así refrescante y más acá en el centro de la piedad michoacán que la verdad se ve muy bonita cuando llueve porque se moja todo el piso y se ve más oscuro entonces le da un color muy diferente y muy bonito no sí sí está fresquecito la verdad para que en las flores las plantas se pongan rebosantes que por eso es que se caracteriza el verano por las grandes lluvias que caen miren acá están hay algunas rosas por este lado sí que qué bueno qué bueno que cayó la lluviecita todos los juegos mecánicos tuvieron que parar ya se calma un poquito la lluvia pero de todas maneras mejor la sombrilla por si acaso había personas hace rato que andaban ahí con corriendo hasta con bolsas y toda la cosa con lo que cayera porque pues hay que cubrirse de la lluvia y más las personas adultas pues hay que hay que cuidarse más ya no más esta postal que tenemos el día de hoy nubladito nubladito espero que no esté medio empañado el lente ojalá que no pero bueno pues así luce así luce la piedad michoacán el día de hoy amigos qué tal les parece pues vamos a seguir caminando aquí vamos a dar la vueltecita no ya saben que después de la lluvia a veces como que se viene un calorcito extraño no como de evaporación pero esperemos que no esperemos que seguir se quede así así fresquecito si se así se disfruta más de hecho al ratito vamos a estar haciendo una transmisión aquí por facebook aquí por youtube para que no se la pierdan amigos así que esperemos que no nos caigan tanto la lluvia que si nos caiga pero así leves son porque si no imagínense cómo vamos a andar con los con los celulares no 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 aunque ya sabemos que ustedes disfrutan muchísimo este tipo de paisajes así que pues bueno igual vamos a estar creo que dentro de un establecimiento a ver qué se nos ocurre hacer a ver qué hacemos esta vez y que por cierto el día de hoy amigos es el día de la cerveza hoy hoy es un día internacional hoy se festeja así que vamos a estar celebrando eso que ya es el día de la cerveza hoy y además que pues ya nos llovió otra vez pero más rico están los pajaritos también refugiándose refugiándose del del de la lluvia anda 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 quién sabe qué anda comiendo bueno no pues una belleza la verdad cuando se pone así y ven el cielo como lo tenemos completamente grisáceo el día de hoy por eso es que verano es tan especial porque tiene distintos paisajes no podemos ver unos paisajes coloridos bribantes pero también los paisajes grisáceos porque también para tener color se ocupa un poquito de gris se ocupa un poquito de blanco se ocupa un poquito de negro entonces pues ni modo nos llegó la lluvia cita acá cerraron todos los los negocios que tienen aparte que es temprano verdad acá en la piedad michoacán son aproximadamente las cuatro de la tarde seguramente ustedes los van a ver un poquito más tarde como a las 556 pero bueno para que vean que sí si les grabamos amigos ya saben que nos importa mucho que vean también cómo se ve este tipo de situaciones acá si a mí me gusta de verdad muchísimo la lluvia pero poquita veces como que si la lluvia también se pasa y digo no ya mucha lluvia ya ya no puedes ni nada no puedes hacer nada no pero es necesario es necesaria la lluvia pero a mí sí me gusta muchísimo de niña porque ya por mis calles cuando no estaban pavimentadas pues se hacen arroyos arroyos se hacen como unos laguitos muy bonito y a mí me encantaba pasarme ahí toda la tarde mensaje en cuanto empezó a llover yo me salía me salía que me diera la lluvia a embarrarme de lodo hasta en los arroyitos a aventar barquitos de papel pero bueno así está amigos así está la piedad michoacán el día de hoy 4 de agosto un día lluvioso pero muy alegre la verdad muy alegre hay mucho movimiento hay mucha alegría y aparte es día de la cerveza cómo no vas a estar alegre el día de hoy así que amigos vayan preparando su buen tarro porque hoy vamos a celebrar mucho como se merece pura chelita nada que michelada nada que margarita no 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 ya estamos llegando casi a la parte del mercado seguramente mucha gente va a estar allá metida en el mercado refugiándose acá de la lluviecita en lo que pasa miren en las garbanzas andan en las garbanzas andan acá en el lote ay miren qué bonita postal me voy a poner esa postal a mi me gustan mucho ver ese tipo de postales muy michoacanas pero bueno acá también está la lotiza la garbanzas y pues bueno amigos yo hasta aquí les voy a dejar este vídeo con esta postal muchas gracias por acompañarme ojalá que les haya gustado muchísimo el vídeo y ya saben que tendremos más vídeos como este y de otro tipo para que los disfruten ahí en su casita o en el trabajo donde quiera que se encuentren yo me despido amigos con mucho gusto muchas gracias por estar aquí yo soy Atzima Luna y ya saben que están en rincones de la piedad bye bye